como están amigos en este vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción cariñito de rodolfo aicardi muy bien para empezar ponemos capotraste en el primer traste y hacemos lo siguiente en el primer traste Continuamos realizando esto No, no, no Muy bien, toda esta primera parte quedaría sonando de la siguiente manera Volvemos a repetir nuevamente todo esto Y posteriormente continuamos haciendo lo siguiente No, no, no No, no, no Y finalizamos haciendo esto No, no, no No, no, no Muy bien amigos eso fue todo por este video Ahí más o menos les compartí la tablatura para que la puedan practicar de una manera más sencilla Si te gustó este video dale me gusta y suscríbete Muchas gracias Gracias